Y el café hondureño ya tiene acceso al mercado chino, cumpliendo todos los requerimientos sanitarios y técnicos que exige el mercado chino para poder ingresar este importante producto nacional a ese nuevo mercado. Creo que esta es una grata noticia, ha sido una petición que nos había hecho el sector cafetalero, entendiendo la importancia que tiene para Honduras, el principal producto de exportación en el área agrícola como el café. Adicionalmente estamos avanzando de manera muy puntual, prácticamente quedan pocos datos técnicos para el acceso del camarón, que es un producto también muy importante y que estaba llegando al mercado de Taiwán. El melón también, hemos avanzado también, solicitamos algunos intercambios de Senasa y la aduana china para terminar y ultimar esos detalles. También en el caso de la carne de res, les ha interesado mucho, les está interesando también el tema del banano, el tabaco, que posteriormente iremos avanzando en estas áreas y otros productos importantes. Así que China en los últimos años ha incrementado su consumo de café, eso es muy positivo y creo que con buenas miras a la meta futura del mercado de café internacional, ya que como para muchos conocidos, ha sido un país que principalmente tradicionalmente ha consumido más el té. Pero ahora pues en las edades más jóvenes de ciudadanos chinos, el café se ha vuelto un producto de una commodity con mucho interés para el consumo. Así que creo que esta es una muy buena noticia para nuestros productores y les invitamos adicionalmente a los que no han registrado sus compañías o los que no han registrado sus plantas en Senasa, que se acerquen a Senasa precisamente para conocer cuáles son los requerimientos y cuáles son los procedimientos precisamente para que inicie este proceso de exportación del café a China. Así que creo que es una buena noticia en esta materia.